Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Una revisión benévola y compasiva del pasado ¡Qué rico! Gracias Señor por semejante ángel tan bonito para Géminis Fue uno de los signos que están haciendo el gran cambio El salto cuántico Están mejorando por dentro Están cambiando por dentro Están siendo mejores seres humanos ¿Y lo que es ser mejor ser humano? Mejor que uno mismo Mejor de lo que fui ayer Me transformo en mejor No es competir con nada ni con nadie Que Dios me los bendiga Que estén muy bien así Un beso grande Hasta mañana